Miren, ahí está el maquinista con Sergio Fabián Mena, para que no digan que no. Y a veces, como toma el marcado por aquí. Luego un se les acarga y案es, claro, por el tren, gracias. Por el tren y luego ahí, esto es un cañin, y después aquí esta marido. Y ahí, en la biblia esta, hay dos estacones, que yo te los voy a marcar yo con tu cojilla. Cuando hay dos ahí, yo tengo un marcado en el... Miren, escuchen.